Margarita Yo tuve en la vida todo lo que el dinero puede ofrecer Afectos, no Mi madre murió joven Y mi padre no tuvo tiempo de pensar en mí Julio Cuando recurría a él, siempre encontraba su libreta de banco Comprensión, no Ahora mi vida ha cambiado Usted está en mi vida ¿Puede entrar en ella para siempre? No, Julio, no No soy de su medio Tampoco yo soy de mi medio Usted es hijo de una gran familia No, de una gran fortuna Y yo soy Tú eres la alegría, la dulzura, el amor Sin mi familia y sin su fortuna ¿Qué puede importarme todo eso si tú eres mi fortuna? Cuando me quieras, Margarita El día que me quieras No habrá quien sea más rico que yo Parecía bien el sueño Del suave murmullo De todo suspirar Como ríe la vida Y tu ojos negros No habrá quien ya Y es mi buen amparo De tu rica neve Es como un cartón Es la fiesta Mi herida Todo, todo Te olvidas El día que me quieras La rosa que engalada Me vestirá de fiesta Por tu mejor color Y advierto la campana Dirá que ya eres mía Y loca la fontana Te cortará de tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas El día que me quieras El día que me quieras No habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes Su canto de cristal El día que me quieras Endulzará sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras El día que me quieras Será más linda La vida Mi don de amor Y un rayo misterioso Arándido en tu puerta El día que me quieras Tierra verá 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 Verá